¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva pizarra de Petro. Casi bajándonos del avión, después de lo que fue un magnífico fin de semana en Chile, donde fuimos a hacer nuestro segundo curso de radio. Gracias a todos los alumnos, hubo cuatro chilenos, un boliviano que tiene años en México y ahora está estudiando en Chile. La verdad, y muchos venezolanos evidentemente que disfrutaron y que espero hayan aprendido y les haya servido este compartir y estas casi cinco horas de curso que hicimos donde nuestros amigos de Zaratoga. Gracias a la gente de Zaratoga, de Pastas Neneta, de MB Nunoa, de Santiago Village, de Destinos SL VIP, todos nuestros aliados en Chile que hicieron posible el curso de radio. Por cierto, les voy a contar más adelante dónde iremos con el curso de radio. Pero bueno, por cierto, hoy tengo la camisa del Deportivo Táchira. No recuerdo el amigo que me la regaló aquí en Buenos Aires, pero si lo logro procesar antes del final de la pizarra, le estaré dando el crédito correspondiente. Por cierto, es acorde y me parece que es oportuna esta camisa del Deportivo Táchira. La verdad que es líder del torneo venezolano. No pierde desde agosto, me decía el gran Juan Andara, que está detrás de la cámara y es puntero a tres unidades por encima de metropolitanos. Así que gran abrazo a toda la gente de San Cristóbal. Es cómico porque me he encontrado a muchos tachirenses en los partidos eliminatorios y al principio ellos pensaban que yo odiaba al Deportivo Táchira y nada que ver. De hecho, me encanta la camisa aurinegra, nunca la pude recibir. Si alguien me puede dar la vieja aurinegra, le estaré agradecido de corazón. Me encanta San Cristóbal y de hecho me gusta cómo vive en el fútbol allá y si Venezuela se arregla, no descartaría irme algún tiempo a San Cristóbal y trabajar en la radio tachirense y consumir el periodismo como se hace en esa región. Bueno, un breve repaso de los venezolanos en el exterior. Hoy no hay pizarra de once ideal porque ya se nos monta el partido del jueves de Venezuela-Bolivia. Marcó gol Joseph Martínez, tiene 27. Regresó con el Atlanta United, lo decíamos aquí en la pizarra, que Joseph iba a estar disponible antes del partido con Bolivia. Marcó, estoy un poquito afónico por todo lo que habla en Chile, marcó luego de una corrida al espacio, definió muy bien al segundo palo. 27 conquistas para Joseph Martínez, no le da para alcanzar a Carlos Vela, pero Joseph estuvo algunas jornadas lesionadas y otras con la selección nacional. Gran año para el MVP, que lo vamos a extrañar y mucho el jueves en el Estadio Olímpico. Marcó gol Wilker Ángel en Rusia. Darwin Machista anotó de penal en el Santiago Bernabéu. Partidazo 4 a 2, donde Yangel Herrera también tuvo participación. Edu Arbello hizo gol con Antofagasta. Insisto, esto es un repaso abuelo de pájaros. Jan Hurtado fue titular en Boca. También decirles que Tomás Rincón fue titular en el empate entre Torino y Napoli. Y así, si quieren el repaso, pueden ir a nuestra cuenta de Instagram, arroa ruta.vinotinto, ruta.vinotinto. Ahí encontrarán el informe, el resumen de la gran mayoría de los venezolanos que militan en el exterior. Por cierto, antes de arrancar con esto, debo contarles. Y sí, lo prometido es deuda. Tenemos entradas para el partido del jueves. Tenemos entradas para el partido del jueves de Venezuela-Bolivia. Solo pudimos conseguir 4 porque hay una alta demanda, pero bueno, las pudimos obtener. Los pasos, seguir el canal de YouTube, seguir a Ruta.vinotinto en Instagram y seguir a 11FootB. En el Instagram de ruta.vinotinto, ya Juan se los va a poner aquí en pantalla. Y de 11FootB están los pasos a seguir. Tienen que mencionar a 2, 3 personas, si no me equivoco, y ya estarían participando. Mañana en la noche, mañana en la noche. Más tardar miércoles en la mañana, en ambas cuentas, estaremos anunciando los dos ganadores para que vayan al estadio olímpico. Y disfruten del regreso de la selección vinotinto a el estadio olímpico de la ciudad universitaria en el amistoso frente a Bolivia. Oído al tambor. Salieron 7 futbolistas. Se quedó fuera de la lista Luis Mago. De la lista de 30 inicialmente develada por Rafael Dudamel. Luis Mago. Nahuel Ferraresi. Lo del Brujo Martínez me llama la atención. No, Juan, porque estaba en la lista previa y fue descartado. O sea, no se le dio la posibilidad de al menos entrenar con el grupo. El Brujo Martínez afuera. Bernaldo Manzano también está afuera. Sergio Córdoba está afuera porque va a entrenar con la 23. El mismo caso de Jan Hurtado. Y me está faltando John Dercadis. Esos son los 7 descartes que hizo Rafael Dudamel para este amistoso frente a Bolivia. En donde César Farías, hemos podido leer en medios bolivianos, no contará con Marvin Bejarano, ni con Yasmany Campos, ni con Alejandro Chumacero. No llamó a los legionarios. Solamente un futbolista de Distrongue, su anterior club, que es el arquero Daniel Baca, regresa Carlos Saucedo, que es el goleador del campeonato con San José. Y está Juan Carlos Arce, el inoxidable Juan Carlos Arce, el interminable. ¿Se acuerdan que Arce nos vacunó en el 5 a 3 de Pueblo Nuevo? Y si la memoria no me falla, él también marcó uno de los goles en el 2 a 2 de estreno de Copa América el 26 de junio de 2007 en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, Casa del Deportivo Táchira. La convocatoria de la selección quedó diseñada con Fariñez y Romo en el arco. Wilker debe ser el titular. Quizás Romo va a jugar contra Trinidad y Tobago. Es lo más lógico el partido con Trinidad y Tobago. Recuerden, cuatro días después, también en Caracas. Y también interesantes los módulos que tendrá la 23, ¿no? Enfrentará a Bolivia a la 23 y luego viajará a Brasil. Vamos a repasar en imágenes al final la convocatoria de la 23 porque la verdad que está bien interesante. Roberto Rosales, Ronald Hernández, Bernardo Añor y Rolf Felcher son los cuatro laterales designados por Rafael Dudamel. La situación de Roberto Rosales en el Leganés es extraña. No creo que se trate de un problema físico porque si no, no hubiese viajado a concentrarse con la Vinotinto. Roberto ha quedado desafectado de las convocatorias en las últimas cuatro o cinco fechas. No comprendo la verdad que sucede con Roberto. Quizás se trate de un tema extrafutbolístico, de una falta de confianza por parte de Pelegrino hacia el caraqueño. Creo que Roberto no tiene nada que demostrarle a nadie en el fútbol español. Llegó como suplente en el español. Recuerden, jugaba Javi López y Rosales se adueñó del puesto y tuvo quizás su mejor temporada en la Liga Española con el cuadro Periquito en la temporada anterior. Los centrales que eligió Rafael Dudamel son Wilker Ángel, que viene de marcar gol en Rusia. Air Jordan, Jordan Osorio, que tuvo minutos con Zenit de San Petersburgo. Es cierto que se equivocó en una salida de balón, pero el Zenit se impuso 3-1 a Benfica. Mikel Villanueva y John Chancellor, que ha jugado muchos partidos en el Brescia de Italia. Y en la izquierda, Rolf Felcher y Bernardo Añor, que fue uno de los primeros que se reportó a la concentración por razones obvias, ya que juega en el Caracas Football Club. Si me preguntan a mí, Rosales debería ser el lateral por la acera derecha, Wilker Ángel, o mejor dicho, Jordan Osorio y Wilker Ángel, o Jordan Osorio y John Chancellor. Creo que Mikel Villanueva ahí parte con cierta desventaja para jugar como titular. También está el partido con Trinidad y Tobago. Y en la serie izquierda, Rolf Felcher está teniendo continuidad en Los Ángeles Galaxy y Bernardo Añor fijo en el Caracas Football Club. ¿Se acuerdan que en esta tribuna nos preguntábamos por qué Bernardo Añor no fue a la Copa América? Bueno, tan alejados o tan equivocados no estábamos, ya que Bernardo inmediatamente entra al grupo después de la Copa. Y también, si no me equivoco, estuvo en los partidos, sí, claro que estuvo en los partidos de Estados Unidos, en el partido con Colombia. De hecho, ingresó en el segundo tiempo. Entonces, yo creo que va a jugar el jueves. Insisto, esto no es información, esto es análisis. Rosales, Ángel, Wilker, perdón, Rosales, Osorio, Wilker, o Chancellor. Y aquí en la izquierda imagino que va a ganar el puesto Bernardo Añor. Aparte está en Caracas con su gente, en su estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene la gran pregunta, ¿no? Rafael Dudamel aprovechará esta oportunidad de tener dos partidos como local para finalmente desprenderse de la atadura y la rigidez táctica del 4-3-3. ¿Vamos a ver un equipo así? ¿Vamos a ver un equipo así? ¿O vamos a ver un equipo con un 4-4-2 o con un 4-2-3-1? Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Claro, con un 4-4-2 tendríamos a los dos volantes y a dos puntas acá. ¿Qué pasará? Lo que viene haciendo Rafael Dudamel en esa línea de la mitad de la cancha es un 5 y dos interiores. El 5 en este caso es Junior Moreno, el que hace aquí la superioridad numérica, el 3 contra 2 que se inserta entre los centrales. El que toca entre líneas para Rincón o para Yangel Herrera. El que es muy combativo en la mitad de la cancha y también hace estos movimientos de apoyos aquí para cuando se va a un lateral y viene el central aquí, pues Junior está aquí ayudando. Pues Junior Moreno es el que le da, dicen que los volantes centrales, me lo mencionaba mi gran profesor Juan Carlos Mero en la escuela de técnico, el volante 5 es el volante equilibrio, es el volante que protege a la pareja de centrales. Bueno, después tenemos a Yangel Herrera que ha pisado mucho el área rival en Granada y también en la selección venezolana y un Tomás Rincón que también puede jugar aquí, pero que hoy también tiene bastante llegada en el Torino. Lo explicaba él en una entrevista que tuvimos en el programa Radial que cerramos hace poco en la emisora Radio Capital acá en Argentina, en donde Mazzarri le daba cierta libertad para sumarse a la zona de volantes ofensivos. Entonces, si me preguntan a mí, con todo respeto por este 4-3-3 que da equilibrio, que da orden, que da cierta seguridad en esta zona de la cancha, yo quise ver un equipo más atrevido, un equipo más combativo, un equipo más alegre, un equipo más técnico, un equipo con más juego interior. Cuando me refiero a juego interior, ya lo hemos dicho varias veces, es, hay futbolistas de corte vertical, ¿verdad? Que cuando uno hace las famosas flechitas en una pizarra, las flechitas son más o menos cuáles son los desplazamientos de cada futbolista, hacia qué zonas de la cancha, por ejemplo hay laterales que van hacia adentro, no sé, Carvajal en el Real Madrid, es un lateral que habitualmente tiende a jugarse una diagonal por dentro del sector derecho. Bueno, Machís y Murillo son jugadores muy verticales, verticales para ir en zona ofensiva y también para ayudar en el retroceso. Entonces, no tienen tanto juego interior, no vienen aquí, no se suman con los volantes, no crea superioridad numérica a Venezuela por este costado. Esa es una de las principales falencias que ha tenido el equipo de Rafael Dudamel y que la hemos marcado con respeto, pero con firmeza y con insistencia en esta tribuna. Entonces, con el gran momento que vive Romulo Otero en Brasil, marcó gol hace poco, con la indiscutible titularidad e idolatría que goza Jefferson Soteldo en el Santos, llevando la número 10 con los minutos que está viendo Juan Pablo Añor en Málaga, yo creo que es una muy buena posibilidad para ver un equipo mucho más ofensivo y con juego, con circuitos de pase, con Otero, con Soteldo. No lo sé si Rafael Dudamel insistirá con el 4-3-3 o apostará, apelará y se jugará unas fichas más en la ruleta e irá por un 11 colorado o por un 7 negro. ¿7 negro o 7 rojo? Ahora no me acuerdo. Y miren que yo juego bastante ruleta. Pero bueno, la convocatoria en la mitad de la cancha la conforman. Rincon, Herrera, Moreno, Zambrano y más arriba está Añor, Machís, Murillo, Soteldo, Sabarino y Otero. Para mí, un equipazo. Esa mitad de la cancha es la que creo debió ir a la Copa América. Recuerden, Figuera ha lesionado, Seija ha lesionado. Igual creo que Seija, si estuviese sano, no iba a contar en este proceso post-Copa América 2019, previo a Qatar 2022. Entonces, para mí la duda radica allí. ¿Qué irá a hacer Rafael Dudamel? ¿Jugará con dos enganches tirados a la raya, como Otero y Soteldo? ¿O un hombre como Sabarino, que si bien para mí puede ser media punta y tiene condiciones de enganche, posee más juego que Murillo y Machís? Murillo y Machís te dan el uno contra uno. Machís te da esta famosa jugada que la ha hecho fantástica, que es engancharse adentro y rematar al segundo palo. Ya le marcó un gol a Colombia el año pasado a un amistoso. Así le hizo el segundo gol a Bolivia en Copa América. En ataque, ya todos sabemos la novela de Joseph Martínez. Lo divulgamos en primicia en mi cuenta de Twitter y en ruta.vinotinto. Lo de la carta, pese a que algunos no creían, pensaron que yo me iba a poner a inventar una carta o a publicar algo que era mentira. Pero bueno, calgo con su tema, ¿no? Salomón Rondón, Salomón Rondón en ataque. También va a estar Fernando Aristilleta, titular con los monarcas de Morelia y completa esa lista de tres arietes, Andrés Ponce. Así que repasamos en pantalla para que ustedes tengan la convocatoria de la selección venezolana. Farines y Romo en el arco. Rosales, Ronald Hernández, Añor y Felcher son los laterales con cuatro centrales, Wilker Ángel, Jordan Osorio, John Chancellor y Miquel Villanueva. En la mitad de la cancha hay tres volantes de corte, en realidad cuatro volantes de corte defensivo, Rincón, Moreno y Herrera. Zambrano vendría a suplir a Arquími de Figuera en ese cuarteto de Copa América. Luego tenemos un mixto como Juan Pablo Añor y completan la lista Sabarino, Murillo, Machis, Soteldo y Rómulo Otero. Esa es la lista entonces de la selección venezolana en la mitad de la cancha con Rondón, con Fernando Aristilleta y con Andrés Ponce en el frente de ataque. Todos al Estadio Olímpico este jueves para ver el partido. Recuerden, ya saben, escriban en la cuenta de ruta.vinotinto en Instagram y hay que seguirla, hay que seguir a 11FootB y obviamente el canal de YouTube tan sencillo como eso y van a estar participando por dos pares de entradas para ver el Venezuela-Bolivia. Viene el encuentro con Trinidad y Tobago el día 14 y será muy interesante observar esa batalla táctica entre Rafael Dudamel y César Farías. El abrazo para todos, recordarles que el 2 y 9 de noviembre estamos acá con la cuarta edición del curso de radio en Buenos Aires. Ahí está el número de contactos, Sarita Cerfati contesta al teléfono de inmediato. Así que escríbanla, martíllenla, fastidienla y díganla que vienen de parte de nosotros. Y atención, lo pedían y bueno, se los ofrezco y cumplo con ustedes. Caracas, mi querida Venezuela, la tierra en donde yo crecí como periodista y va a ser muy especial dictar el curso de radio en Caracas. Ya hay más de un 70% vendido de esta primera fecha o de esta fecha. Hay que ver si se puede hacer una segunda. Lo cierto es que corran, corran, corran a llamar. Ahí está el número, ahí está el correo. Los espero el 16 y el 19 de diciembre con refrigerio, con algunos concursos quizás para ustedes y con este curso de radio que hemos preparado con mucho cariño, con mucho ahínco y con bastante esfuerzo para yo vaciarme y tratar, tratar no, darles todo lo que me ha servido y no guardarme absolutamente nada. Y yo deseo de corazón que las más de 85 personas que hemos tenido en los cursos de Buenos Aires y Santiago incursionen en los medios. Hoy vi, o mejor dicho, el sábado vi mucho talento en Chile de narradores que estoy seguro en un futuro van a estar en algunos medios de comunicación. ¿Cuánto llevamos, Juancito? 17 minutos me pasé. Hablé demasiado y eso que no tengo muy bien la voz. Ya saben, Venezuela, Bolivia, el jueves. Ya saben, la pizarra pospartido estará acá en la pizarra de Petro. Ya saben, Caracas, 16, 19 de diciembre. Los espero en el curso de radio. No se me queda más nadie por fuera. Sara Cerfati, Juan Andara en la edición y cámara. Maritza Méndez como coordinadora de los redactores de ruta allá en Venezuela. Miguel Bastardo, que también está y estará en el Estadio Olímpico el próximo jueves. Ya, hablé demasiado. Ah, bueno, ya va. ¿Cómo no voy a irme sin recordarles que esta noche arranca el Dream Team, el podcast? Un lujo, un Dream Team y un Dream Team. Con Alex Candal y con Richard Méndez. Una idea que nació reunidos en Copacabana. Una amistad con Richard de hace más de 15 años. Una amistad con Alex desde hace mucho tiempo. Un respeto, una admiración por ambos. Y para mí, soy como la mascota, ¿no? Desde el grupo, el más carajito, como dice Richard. Pero la verdad que la vamos a pasar maravilloso. Hablando de fútbol venezolano, de fútbol internacional, de forma distendida, como hablen ustedes en su casa, con debate, también con respeto, pero de forma muy improvisada. Cero acartonamiento. El Dream Team. Síganos. Ya voy a poner ahí las redes, Juan. Las vas a poner la del Instagram, la del Twitter, porque Richard está trabajando como un community manager a su video absolutamente de todo. Ya somos casi 500 seguidores en el Dream Team de Instagram. Y aquí en YouTube ya somos casi 18 mil. Ya, no hablo más. Cerrada la rueda, como diría aquel famoso amigo del índice Bursati. Chao. Móntate en la ruta, vino tinto. Ponte la camiseta. Vino tinto. Que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta. Móntate en la ruta, vino tinto. Petro, chel, y ruta, vino tinto. Cinco estrellas, rururra, trá. Móntate en la ruta, vino tinto. Aquí está Petro con la ruta. Vino tinto. Síguelo a él.